Buenas tardes a todos y a todas, muchísimas gracias por darme la oportunidad de compartir este espacio con vosotros y vosotras y bueno, yo creo que está súper bien enfocado el debate y es, vamos, completamente central hablar de estas cosas y además creo que Lorena lo ha centrado, vamos, estupendísimamente, me ha encantado la introducción que has hecho, ¿no? A ver, yo lo que quiero es en este ratito y de una forma un poco apresurada y simplificada pero poner el marco de la energía, verlo un poco más desde fuera, verlo un poco más grande porque el debate de la energía es el debate de la pugna de este momento especial del capitalismo que es este ataque neoliberal de los últimos años y que es un verdadero ataque contra la vida es decir, estamos viviendo una situación de declaración de guerra contra la vida porque se ha creado un sistema económico, cultural y político que directamente se desarrolla en contra de las bases materiales que sostienen la vida humana y el resto de la vida que también es una vida de la que dependemos, ¿no? Aparte de que pudiera tener valor intrínsecamente es que además dependemos de ella tenemos que partir de un punto básico vivimos en el planeta Tierra, somos naturaleza, somos seres que respiramos, que nos alimentamos, que bebemos, que comemos que necesitamos extraer minerales de la corteza terrestre, que necesitamos extraer recursos para alimentarnos para desplazarnos para el territorio, simplemente para estar vivos y vivas y lo que sucede es que este planeta Tierra tiene límites físicos hay límites físicos en aquello que llamamos no renovable como son todos los minerales de la corteza terrestre y como son los recursos fósiles, petróleo, gas natural o carbón hay recursos que llamamos, esos recursos no renovables pueden ser usados simplemente hasta que se agotan o hasta que es tan difícil extraerlos de la Tierra que directamente, ni económicamente, ni físicamente es posible sacarlos En segundo lugar, tenemos otro tipo de recursos que llamamos recursos renovables que son aquellos que no la tecnología, no el trabajo humano sino los ciclos naturales son capaces de regenerar hablamos del ciclo del agua, hablamos de la regulación del clima hablamos de que la Tierra siga siendo fértil hablamos de la polinización, ese proceso que hacen las abejitas que permite que se reproduzcan las plantas por tanto que haya cosechas y por tanto que haya humanidad hablamos de ese tipo de procesos que no son procesos tecnológicos no están fabricados por las personas son alterados pero no controlados por los seres humanos esos recursos que llamamos renovables también tienen límites aunque se regeneren cíclicamente en la naturaleza y los límites vienen dados por las velocidades de regeneración yo puedo sacar agua del cauce de un río y si saco tanta agua que no le da tiempo al ciclo del agua a regenerarla dentro de ese cauce el río lo seco, aunque el agua sea un recurso renovable por tanto en la naturaleza tiene límites físicos y lo que sucede en algo que tiene límites físicos es que nada, absolutamente nada se puede plantear crecer de forma ilimitada ni un bosque de robles ni una población de conejos ni una ciudad ni el conjunto del sistema económico capitalista por supuesto se pueden plantear crecer de forma ilimitada sobre un sustrato físico que tiene límites y ahí nos encontramos con una primera tensión y es el choque que existe entre la dinámica expansiva del capital que depende de la extracción de cantidades ingentes y crecientes de materiales de la corteza terrestre minerales, petróleo, gas natural y de un uso creciente de esos ciclos de la naturaleza con ese choque de esa dinámica expansiva sin embargo con un planeta que sí que tiene esos límites físicos ahí existe un choque estructural fijémonos que el capitalismo en su desarrollo más básico nace al calor de la revolución industrial y digamos que su punto máximo viene durando algo más de dos siglos pero su punto máximo máximo de explotación de recursos de la naturaleza se ha producido en las últimas décadas es en los últimos 50 años donde se han consumido el 90% de los recursos energéticos de toda la historia de la humanidad de 200.000 años en los últimos 50 años en el año 1989 en España se consumía menos de la mitad de energía primaria que ahora y no íbamos en taparrabos ni vivíamos en cavernas lo digo porque se suele decir bastante cuando hablamos los ecologistas es decir se ha producido un enorme crecimiento sobre todo en las últimas décadas ¿a qué ha llevado este crecimiento en la extracción de recursos y en no considerar los límites? pues básicamente a que hayamos llegado a un momento que digamos el conjunto de la gente que estudia la dinámica geológica de la tierra y la energía denomina como del pico del petróleo el pico del petróleo es ese momento en el que por cada barril de petróleo que se extrae en un lugar del mundo no se encuentran reservas que lo puedan sustituir esto lo anunció un científico que se llamaba Hubert en los años 40 dijo de seguir con este ritmo nos vamos a encontrar con un momento en el que se producirá esa extracción máxima y a partir de ahí declinará la extracción del petróleo según la Agencia Internacional de la Energía organismo ultracapitalista y desde luego poco sospechoso de ecologismo radical ese pico del petróleo convencional se alcanza en el año 2005 y desde el año 2005 se viene extrayendo una cantidad de petróleo de buena calidad menor con respecto a los años anteriores no sé si leísteis la semana pasada una noticia que salía en todos los medios de comunicación de que Repsol había encontrado el mayor yacimiento de petróleo decía yacimiento en el Ártico que era un yacimiento de mil millones de barriles de petróleo el mayor yacimiento que se había encontrado en los últimos 30 años mil millones de barriles de petróleo son 11 días de consumo anual porque hoy se consumen 95 millones de barriles de petróleo diarios para mantener el metabolismo económico y es el mayor hallazgo de los últimos 30 años hallazgo que además está en términos de yacimiento que del yacimiento a que pueda ser extraído y sea rentable ser extraído va otra cuestión bastante diferente ¿no? ¿por qué vienen todas estas cuestiones de la extracción son importantes? porque la energía tiene una cualidad o una unidad que es muy importante incorporar al debate político es lo que se llama la tasa de retorno energético ¿qué es la tasa de retorno energético? obviamente para poder extraer y obtener energía hace falta gastar energía para poder hacer un agujero en el suelo y sacar el petróleo del suelo yo necesito máquinas que funcionan con más petróleo para poder fabricar aerogeneradores o placas solares necesito utilizar energía en el proceso de fabricación pues bien la tasa de retorno es la cantidad de energía que se obtiene en función de la que se invierte bueno el petróleo que se extraía durante comienzos del siglo XX y que ha permitido todo este despliegue de luz y color del capitalismo es un petróleo que tenía una tasa de retorno de 100 aproximadamente quiere decirse que yo invertía un barril de petróleo en todo el tinglado extractivo y extraía 100 el petróleo que se extrae ahora mismo en el mar del norte por ejemplo en Noruega tiene unas tasas de retorno de 30 porque ya no hay que hacer un agujero en el suelo para sacar el crudo sino que tienes que construir una plataforma petrolífera en el mar bajar al fondo del suelo marino hacer un agujero descender mil o dos mil metros hasta donde está el yacimiento desde ahí sacarlo y depurarlo es decir hace falta mucha más energía para obtenerla el petróleo que se extrae con esa técnica que habréis oído nombrar como fracking o fractura hidráulica es un petróleo o un gas natural que tiene una tasa de retorno que está entre uno y tres es decir invierto un barril de petróleo y a cambio obtengo uno o tres porque esa técnica consiste en inyectar cantidades importantes de agua con productos químicos a gran presión que rompan las estructuras de la corteza terrestre porque ya no estamos hablando de yacimientos convencionales sino de gotitas de petróleo dispersas por el territorio hay que romper las estructuras de la corteza terrestre para que esas se junten y sacarlas desde ahí se contaminan los acuíferos obviamente y se destruye suelo que es precisamente lo que necesitamos para poder cultivar y para poder seguir manteniendo la vida o para que se depuren las aguas pero la causa es que obtenemos entre uno y tres la civilización industrial tal cual la conocemos se ha construido con fuentes energéticas que tenían tasas de retorno de 100 que permitían hacer muchas cosas porque la energía no nos la comemos directamente la energía es un vector es como el gran motor productivo dentro de la economía ¿qué ha permitido esas altas tasas de retorno? pues un modelo de producción de alimentos como el que tenemos hoy que podríamos decir que hemos terminado comiendo petróleo cualquier alimento antes de llegar a la mesa de una persona española ha recorrido una media de casi 7.000 kilómetros los garbanzos que estamos comiendo ahora aquí mayoritariamente vienen de un recorrido de 9.000 kilómetros porque en muchos casos vienen de Chile mientras que lo que se cultivan en Pedrosilla es muy fácil que se los estén comiendo en Noruega porque al modelo capitalista como decía Álvaro lo que le hace crecer es gastar no se preocupa de producir cosas que sirvan para satisfacer necesidades humanas lo que necesita es gastar y se gana más si se gasta en transporte de determinados lugares que si lo produce cerquita donde se producen cosas que sirven para satisfacer las necesidades humanas pero a lo mejor no hacen crecer tanto la energía ese modelo de producción de alimentos que hoy es totalmente petrodependiente y es tremendamente energívoro no funciona si no hay cantidades ingentes de energía fósil por otro lado pensemos en el modelo urbano Madrid con toda su área de influencia urbana de alrededor millones de personas afinadas en un territorio en donde no se produce nada que sirva para estar vivo nada todo lo que necesitamos para sostenernos con vida corporal tiene que venir de otros lugares de la zona rural de alrededor y la zona rural de alrededor de Madrid ya es lejos es decir de lo más cerca que puede venir es agricultura de Extremadura pero pensemos que hoy más del 50% de la humanidad vive afinada en grandes urbes las grandes urbes no funcionan sin cantidades ingentes de petróleo barato todos los días hay gente que hace decenas de kilómetros para poder ir a sus puestos de trabajo para poder ir a cuidar a su padre o a su madre que vive en otro municipio o en otro barrio lejano es decir nuestro modelo de vida la sociedad industrial no funciona si no hay cantidades ingentes de petróleo barato ¿cuáles son las otras alternativas energéticas que tenemos? obviamente las renovables y en ese sentido proyectos como los de Somme Energía vamos yo también soy socia de Somme Energía tendríamos que intentar mimarlos y hacerlos que crecieran al máximo posible las energías renovables y limpias pero las energías renovables y limpias que pueden satisfacer las necesidades humanas desde luego no lo pueden hacer al ritmo de consumo actual a base de energías renovables y limpias no hay para vuelos low cost cuando nos dé la gana al otro lado del mundo no hay para coche individual para toda la gente no hay para aires acondicionados que puedan ser extendidos a toda la población individuales no hay para el modelo de consumo individualizado y masivo que es sobre el que se ha construido la idea de bienestar que ha empapado la cabeza desde luego de las personas más capitalistas pero también de una buena parte de las personas de izquierdas hemos construido las personas de izquierdas también un concepto de emancipación que es fosilista donde consideramos riqueza buena vida y emancipación a tener cosas que solamente pueden venir con un modelo basado en energías fósiles que directamente declina por tanto tenemos todo un debate por hacer y tenemos toda una reflexión por hacer también en el marco de la izquierda ¿no? por otro lado tenemos esa cuestión de la crisis energética esa crisis energética que bueno la tenemos a la vista y la vemos no nombrada ni debatida en el seno de los partidos políticos o de los gobiernos pero nos la encontramos en cuanto rascamos en el origen de la guerra de Afganistán en el origen de todo el proceso bélico que sufre Siria en la invasión de Irak en los problemas que está habiendo el Libia es decir en todos los lugares donde hay ahora mismo importantes conflictos bélicos rascamos y no digo que sea lo único porque hay importantes problemas geoestratégicos políticos económicos y también religiosos pero cuando rascamos está la base material de la pugna por los recursos ¿no? el problema de la crisis del petróleo no lo podemos separar del mayor reto que afrontamos ahora mismo como humanidad que es el calentamiento global el cambio climático que ha sido criminalmente ocultado y negado durante las últimas décadas o sea la mano derecha que tiene ahora mismo Donald Trump que ha sido uno de los capitos desde Exxon se vanagloriaba de haber tenido los informes que mostraban que teníamos un cambio climático de origen antropogénico con consecuencias catastróficas impredecibles desde los años 50 y lo que ha hecho Exxon como muchas otras empresas petroleras ha sido invertir cantidades ingentes de dinero en que se crearan lobbies pseudocientíficos y que a determinadas revistas llegaran artículos que de alguna manera crearan la incertidumbre sobre la certeza del cambio climático el panel intergubernamental de cambio climático integrado por toda la comunidad científica que trabaja alrededor de las ciencias de la tierra lleva décadas advirtiendo que teníamos un cambio climático de consecuencias totalmente impredecibles y no se ha hecho nada si en algún momento funcionaran crímenes tribunales que juzgaran crímenes de lesa humanidad desde luego los responsables de todas estas empresas energéticas y los responsables que estaban en puestos de gobierno que han impedido que se hiciera nada deberán estar ahí porque de alguna manera hay ya elementos hay ya factores hay ya consecuencias del cambio climático que son completamente irreversibles aunque hay elementos que todavía podemos frenar ¿no? ¿a qué me refiero? por ejemplo la dificultad para poder obtener cosechas las dificultades puestas a la agricultura en este momento se está alterando la fotosíntesis yo soy una flipada de la fotosíntesis ya advierto pero la fotosíntesis es un proceso alucinante que hace que a partir de la materia muerta en el suelo de la luz del sol del agua y del trabajo de la persona campesina se puedan reproducir las plantas el trabajo más digno que existe que es el de alimentar a la gente y a la vez más despreciado y más abandonado ¿no? ese trabajo que hace que de la materia muerta y de una capacidad germinativa de una pequeña semillita se pueda alimentar ese proceso se está alterando por el cambio climático o no se encuentran las plantas cuando florecen con los bichos que las tienen que polinizar sin polinización no hay vida o de repente se producen procesos de desertificación o de pérdida de la capacidad de regeneración de agua en algunos lugares del planeta eso muchísimo en todo el sur de España de forma aceleradísima o nos encontramos por ejemplo con que esos procesos de cambio climático además de toda la movida que tienen con el saqueo de los recursos minerales y de los recursos energéticos en Siria desertifican toda la zona rural de Siria fuerzan las migraciones de las personas sirias a Alepo y a Damasco y de allí tienen que salir es decir en el origen del mal llamado problema de refugiados sirios nos encontramos toda la dinámica capitalista pero también todo el saqueo de los recursos naturales limitados y también toda la destrucción regenerativa de la tierra ¿qué es lo que sucede y por qué es una dinámica capitalista asesina? porque cuando esa gente que se ve expulsada cada vez más expulsada de los lugares en donde vive en Siria en Irak pero también con la dinámica minera por ejemplo en lugares como Ecuador en lugares como Colombia en lugares como en Perú cuando esa gente se ve expulsada de sus territorios y migra se encuentra en las vallas de Europa y las vallas de Europa no permiten entrar a las personas migrantes pero se abren y se cierran todos los días para que entren el petróleo los minerales y los alimentos que vienen de esos mismos lugares eso tiene un nombre y se llama fascismo se llama fascismo hay un fascismo que es explícito es el fascismo de Donald Trump y de Marine Le Pen lo malo de ese fascismo es que hunde también y entra también en clase obrera y en gente empobrecida porque dicen una cosa que en el fondo no está siendo bien explicada por la izquierda y que es muy lamentable cuando Donald Trump o cuando Marine Le Pen dicen aquí no cabemos todos dicen una gran verdad y es que con este modelo depredador ultraconsumista donde algunos sectores privilegiados usan y no digo más dinero sino más energía más minerales más materiales de los que hay en sus propios territorios directamente lo hacen a costa de otros territorios y otros cuerpos si la valla que rodea Europa si la valla que rodea España no dejara entrar energía no dejara entrar materiales no dejara entrar alimentos aquí no durábamos ni 15 días ni 15 días por tanto ese modelo es fascista porque como Hilder decía la supremacía de la raza aria te obliga a utilizar más espacio vital y a aniquilar a las personas que viven en esos otros territorios aquí ya no hablamos de espacio vital hablamos de huella ecológica si la media de una persona española vive utilizando energía materiales y recursos como si hubiera tres planetas es porque obviamente se están utilizando recursos de otros lugares que tendrían que utilizar otras personas está el fascismo explícito de Donald Trump y está el fascismo inconsciente de quien quiere ser solidario y solidaria con las personas refugiadas pero de ninguna de las maneras quiere cambiar el metabolismo social que obliga a aprender a vivir con menos cuando digo menos digo menos energía menos materiales y entonces enlazamos con el problema de la pobreza energética porque obviamente cuando decimos que hay que aprender a vivir bien con menos no referimos a las personas que tienen mucho más de lo que les corresponde no obviamente a las personas que también aquí están siendo saqueadas por tanto lo que tenemos es un problema amplificado de lucha de clases que ya no la podemos leer solo en términos del conflicto capital trabajo empleado sino la que tenemos que leerla en términos de conflicto capital vida es decir hay un problema de que hay sectores de privilegio que ya no solamente se apropian las plusvalías sino que se apropian indebidamente energía materiales capacidades de los suelos capacidades de la naturaleza y no me da tiempo a meterme esto y se apropian de la cantidad ingente de trabajo que mayoritariamente mujeres realizan dentro de los hogares para poder regenerar otra materia prima esencial que es la mano de obra que no es fabricada ni para ser comprada ni para ser vendida pero que la explota el mercado es un sistema que se contrapone directamente contra la vida en ese sentido tenemos que llamar la atención sobre la necesidad de establecer una disputa de la hegemonía económica yo creo que el tema de la reivindicación desde luego de la existencia de cooperativas y de distribución de la propiedad de los medios de producción que por otro lado es una reivindicación comunista además desde sus orígenes es central pero por otro lado también la llamada de atención sobre la nacionalización es un elemento central poniendo atención en que no tengamos la ingenuidad de pensar que el Estado en sí mismo y más este Estado tiene ni la menor intención de repartir los recursos como son es decir una empresa energética en manos del gobierno de Rajoy probablemente sea más de lo mismo de lo que tenemos es decir hablamos de nacionalización y de socialización y Lorena lo ha dicho muy bien cuando se habla del control público del control público de recursos que son básicos y lo público no se reduce y menos en el momento actual a lo que es meramente estatal porque dentro del Estado se han dado los grandes procesos también de corrupción que por ejemplo han posibilitado todo el pelotazo urbanístico que hemos vivido aquí y que ha conducido a esta crisis luego tenemos que complejizar ese debate aunque obviamente el tema de la nacionalización como llamada la atención yo lo comparto completamente la disputa de la hegemonía política además de la económica va en la línea de lo que decía Álvaro completamente es decir de la creación de contrapoder y de mayorías sociales y entramos en la última disputa y complicada que es la disputa de la hegemonía cultural porque el gran triunfo del capitalismo no es solamente haberse apropiado del poder económico y del poder político sino que se ha apropiado de la forma en la que consideramos y medimos la riqueza el bienestar la vida buena de la noción de libertad de la noción de derechos y ahí la gente que somos de izquierdas la gente que somos socialista y comunista tenemos que hacer un importante debate cualquier cosa que no sea universalizable y somos 7.000 millones de personas no es un derecho es un privilegio y por tanto desde ese criterio nos tenemos que plantear cómo recomponemos los metabolismo económicos el modelo que hemos tenido no va a volver nunca nunca porque para ponerlo en marcha hizo falta una cantidad de recursos minerales energéticos y materiales que nunca más vamos a tener disponibles por tanto tenemos todo un ejercicio de creatividad por delante que luego podemos retomar en el debate gracias ¿cómo crees que se introduce una persona que se reivindica como tú ecofeminista ese mensaje que yo creo que hoy nos ha ilustrado de una manera brillante desde una perspectiva ecologista ¿cómo se introduce eso en el pensamiento crítico en el pensamiento de la derrocación de este sistema que hoy hemos puesto encima de la mesa que creemos que atenta contra la vida si crees que falta introducir este mensaje dentro del discurso que se hace anticapitalista tanto el feminista como el ecologista yo creo que falta mucho es decir se han producido importantes avances y yo creo que la reflexión cada vez se va introduciendo más pero creo que el feminista también un poco por la fuerza del movimiento feminista que yo creo que está en un momento vamos de mucha pujanza y tal se va introduciendo un poquito más creo que el ecologista sobre todo del ecologismo social y ecologismo anticapitalista es decir el que vaya más allá del puro maquillaje verde cuesta mucho más que se introduzca y sobre todo cuando se introduce no se acaba de materializar en prácticas y propuestas reales que se traduzcan en programas o que se traduzcan en discursos más globales pero bueno poco a poco yo voy viendo avances aunque falta muchísimo bueno y desde luego agradecer la labor que tú haces para que se introduzca este mensaje en el discurso que elaboramos colectivamente otra cuestión que te quería plantear y te lo comentaba antes de la entrevista es ese mensaje que tú lanzaste cuando se inauguró cuando se presentó el documental de la RSP en el que se veían a personas que se pasaban una caja de comida y que estaban tejiendo entre todas una red de solidaridad para enfrentarse precisamente a la miseria del no tener con qué comer ¿cómo crees que se puede hacer ese acto revolucionario que tú comentabas pasándose una caja unos a otros ¿cómo podemos crear más proyectos de empoderamiento más proyectos en los que pasarse una caja de comida sea un proyecto revolucionario? Pues yo creo que mucho tiene que ver con lo que estaba planteando antes Manuel durante el acto es decir que hay una hay una cierta separación es decir hay un salto a veces entre las personas que somos activistas intentamos transformar las instituciones y tal y la gente la gente en los barrios la gente concreta ¿no? a veces y nosotros y nosotras somos a su vez gente concreta de los barrios ¿no? hay un salto enorme yo creo que ahí a mí siempre lo que me ha hecho aprender mucho es ese principio feminista de lo personal también es político ¿no? es decir movimientos como la plataforma de afectados por los desahucios o la RSP te muestran cómo el hecho de plantear una denuncia en Bruselas recoger firmas para hacer una ILP para transformar la ley hipotecaria española hacer escraches no está reñido sino que va directamente conectado con el hecho de ponerte en la puerta de la casa de una persona que va a ser desahuciada tocarla y decirla mira mientras yo esté aquí mientras estemos nosotros aquí de tu casa no te echan ni Dios ¿no? entonces ese conectar la vida cotidiana y el apoyo mutuo en lo cotidiano con la acción política me parece que es clave para afrontar los momentos en los que estamos ahora lo que hacemos es así y es